Esta fue la entrevista que le brindó alias HH a Olman Morris para el programa Contravía, en la que declaró que todas las bananeras le pagaban a los paramilitares. Empresas bananeras que le hayan pedido seguridad a las autodefensas. Todas las empresas nos apoyaban, no una sola, sino que todas. Cuando eso, quien manejaba directamente la relación con los bananeros era Carlos y Vicente, y yo como ante el grupo que estábamos en Urabá, me daban la orden de patrullar toda la zona bananera y hacer trabajar a la gente de la zona bananera, pero la relación con todos los bananeros la manejaban directamente ellos, pero todos nos pagaban ya que yo hacía precio en toda la zona bananera y desde luego cuando iba a haber paro, nosotros no permitíamos hacer paro. Ok, por ejemplo, empresas chiquitas. En ese momento estaba chiquita, todas las que... Banadex. Sí. Hace pocas horas se conoció que la compañía estadounidense Chiquita Brands fue encontrada responsable de haber financiado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. El jurado concluyó ante los demandantes que la empresa proveyó asistencia a las autodefensas con pagos en efectivo y otros medios con el agravante de crear un riesgo para otros. La empresa aceptó que le pagó 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar, aun cuando el gobierno estadounidense había designado a este grupo como una organización terrorista internacional. Según Indepaz, mientras la empresa financiaba a los paramilitares, se registraron unas 97 masacres con un saldo de 607 víctimas entre 1991 y 2011. Desde 2007, las víctimas han sido representadas por el Reich, quienes recibieron una resolución a su favor, en la que se explica que el grupo causó la muerte de al menos ocho familias en el territorio colombiano. Según CNN, estas fueron las palabras textuales de Marco Simons, asesor jurídico de la ONG. En este primer grupo de demandantes hay nueve víctimas, nueve familias. El jurado concluyó que ocho de las nueve demostraron que sus familiares fueron asesinados por paramilitares de las AUC. Para una de las personas fallecidas, el jurado no encontró que hubiera sido asesinada por los paramilitares. De ocho de nueve consideró que sí lo demostraron. Por ello, la compañía deberá pagar un total de 38 millones 300 mil dólares. De hecho, el artículo que vemos en pantalla hace parte del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Allí se mencionan los pagos a paramilitares de Chiquita y las pruebas en el juicio. Artículo que compartió Michael Evans, director del Archivo de Seguridad Nacional. Misma publicación que retuiteó el presidente Petro. ¿Por qué la justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial? ¿Por qué no lo tenemos? Mismas preguntas que hizo Mondragón. ¿Por qué en Colombia no se hace justicia? ¿Por qué es Estados Unidos y no Colombia quien sancionó a Sarmiento Angulo? ¿Asimismo a Chiquita Brands? ¿Multinacionales, conglomerados, élites burocráticas y un largo etcétera? ¿Tienen secuestrada nuestra justicia? ¿Por eso se aferran al poder? ¿Sin él se les acaba la impunidad? Y tal vez la respuesta no las de María Fernanda Cabal, quien el 28 de noviembre de 2017 publicaba este video en el que mencionaba que la masacre de las bananeras son un mito, que hubo una confrontación armada y no una masacre. Escuchemos. Y me permito aclararles lo siguiente, además si lo escuchan completo lo comprenderán. Fue una confrontación armada. Por esos años la Internacional Comunista había infiltrado el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company. Esos trabajadores estaban armados. hubo bajas, tanto de los trabajadores como del Ejército. Si mal no recuerdo, creo que más el Ejército. Curiosamente, el general en esa época, creo que era el general Regifo, abuelo del hoy presidente de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Rux. Entonces, se han inventado que fue una masacre. Gabriel García Márquez, además, le añadió la cifra de 3.000 trabajadores asesinados. Si ustedes hoy van al departamento del Magdalena e intentan tener 3.000 trabajadores para hacer cualquier tipo de trabajo agrícola, no lo van a conseguir. Ni en esa época, hace más de 80 años, ni hoy. Entonces, así van creando una narrativa histórica mentirosa. Esa es la figura de inversión revolucionaria que utiliza el comunismo para inventarse a lo largo de la historia sucesos que no fueron como tal. Esa es la aclaración que quiero hacer y lo remito también al libro magistrado del periodista e historiador Eduardo Mackenzie, donde parte de todos esos hechos los estudia a fondo, hace toda una investigación historiográfica y saca la realidad a la luz. Igual a lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, donde los desaparecidos no fueron desapariciones forzosas, ya están apareciendo. Por ello, el congresista Alejandro Ocampo así la desmintió, no que no era cierto, doctora María Fernanda Cabal, el financiamiento de paramilitares a Chiquita Brands.